Tema del video. Menú para diabéticos tipo 2. Tener en cuenta que el que escribe es diabéticos tipo 2. Para toda alimentación para diabéticos es que tomar agua taj que el tiempo. Es que con atención esta dieta es una sugerencia. Es importante que consulte con su médico antes de emprender dieta de internet. Esta nota se la dedicamos a Frank Suárez, del cual he aprendido a comer y gracias a su recordings he dejado la metformina luego de un año y medio de comer saludable y no darme ningún permitido de harinas. Maíz o trigo. Siempre debes consultar con tu médico diabetólogo siempre. En la diabetes tipo 2, el cuerpo de la persona no produce suficiente insulina o es resistente a la insulina. Los síntomas incluyen sed, micción frecuente, hambre, cansancio y visión borrosa. En algunos casos, no ced síntomas. La prediabetes significa que tienes un nivel de glucosa sanguínea más alto de lo ordinari. Aún no es lo suficientemente alto como para ser considerado como diabetes tipo 2, pero sin cambios en el estilo de vida, los adultos y niños con prediabetes chill más propensos a desarrollar diabetes tipo 2. Los signos y síntomas clásicos que sugieren que ha pasado de la prediabetes a la diabetes tipo 2 incluyen los siguientes. Aumento de la sed. Micción frecuente. Exceso de hambre. Fatiga. Visión borrosa. Los tratamientos incluyen dieta, ejercicios, insulinoterapia y medicación. Un médico profesional puede tratarla. Requiere diagnóstico médico. Siempre se requieren análisis de laboratorio o estudio de diagnóstico por imágenes. Crónicas. Pueden durar años o toda la vida. Un menú para diabéticos tipo 2. Desayuno. Primero y chifredje que no te inmedirse la glucosa en sangre con el glucómetro en ayunas. Tomar un vaso de agua. Mateo bistro con nueces, almendras o maní, lo ideal es nueces, almendras y maní con cuidado. Un huevo duro con 2 fetas de jamón. Tomar un vaso de agua. Seguir con mate o té al menos un litro o agua. Pog desayuno. Un pedazo de queso descremado sin sal, si tu médico lo indica, cámbialo por un parmesano. Tomar un vaso de agua. Almuerzo. Un caldo de sopa de espinacas. Ensalada de espinacas, apio, palta. Una pechuga entera de grasada. Si sos un gordito come 2 pechugas. Pogitre una manzana verde o frutillas. Tomar un vaso de agua. Media tarde. Un pedazo de queso descremado sin sal. Maní o almendras o nueces. Tomar un vaso de agua. Merienda. Bictro, té o mate con maní o almendras o nueces. Tomar un vaso de agua. Presena. Un caldo de sopa de espinacas. Tomar un vaso de agua. Cena. Una pechuga entera de grasada con ensalada de espinacas crudas. Pogitre una manzana verde chica o frutillas. Es preferible no comer pochitre. Tomar un vaso de agua. Prevención. Rígida duda siempre llamar al médico. Web no reemplaza a los médicos. Un estilo de vida saludable puede ayudarte a prevenir la prediabetes y su progresión a diabetes tipo 2, aunque tengas antecedentes familiares de diabetes. Intenta lo siguiente. Consumir alimentos saludables. Hacer al menos 150 minutos de actividad física aeróbica moderada a la semana, o unos 30 minutos la mayoría de los días de la semana. Bajar el exceso de peso. Controlar tu presión blood vessel y el colesterol. No fumar. Bajar el exceso de peso.